Cerca del puente del Divino Niño en San Isidro del General se aprecia esa gran cantidad de basura. Algunas o algunas personas dejaron estos desechos muy cerca del río, pero ese tipo de imágenes son comunes en muchas comunidades. Uno de los problemas detectados son personas quienes cobran por recoger basura y buscan cualquier punto para dejar los desechos, sean montañas, ríos y las calles. Uno de los grandes problemas es que tenemos mucha gente irresponsable en este momento. Que va, recoge basura en algún lugar porque le pagan tal vez o porque ya no tenemos un lugar específico donde queremos darle un tratamiento a esta basura y lo tiramos en cualquier parte. Nos hemos encontrado basura en las orillas de los ríos, a las orillas de las carreteras. Por ejemplo, no hace mucho, la semana pasada recogimos en el Alto San Juan casi un pick-up lleno de puras bolsas de basura y no solo bolsas de basura, coches viejos, lavadoras, todo esto que irresponsablemente, porque es lo que digo yo, irresponsablemente, llegamos y lo tiramos sin tener cuidado de que sea una propiedad privada o la orilla de la carretera o lo que sea. Nada más, simplemente, esto no es problema mío. La Oficina de Ambiente de la Municipalidad de Pérez Seleón recibe constantes denuncias por este tipo de temas. Después nos hemos encontrado a las orillas de la misma carretera hacia el sur. Muchas cosas botadas, hemos tenido que recogerlas y sin poder reclamarle a nadie. Yo pienso que aquí es decirle a la población que por favor seamos más responsables, más cuidadosos. Nosotros hemos estado haciendo campañas para recolectar todo lo que son electrodomésticos o electrónicos, que no los boten así en cualquier parte y que por favor nos ayuden, porque es una tarea de vigilar a la persona que anda haciendo estas cosas para poder aplacar un poco estos pequeños botaderos a cielo abierto. Hay personas quienes realizan campañas para recoger estos desechos. Sonas muy responsables que ellos limpian a menudo todas las orillas de las calles y están recolectando y por lo menos coordinan con nosotros para ver dónde dejan todo esto. Pero también si la gente también cree que solo es responsabilidad de la municipalidad o del Ministerio de Salud o del Minay o simplemente nada más nos llaman y decir vayan, recojan esto. Yo creo que sí es falta de iniciativa o de un poquito de cariño con nuestro cantón de que también nos organicemos y hagamos una limpieza y también una vigilancia de todas estas cosas. Otro problema es que aparte de que dejan la basura tirada, hasta la queman. La misma ley no nos está permitiendo ni quemar, ¿verdad? Y entonces no es la municipalidad la que va a ir a hacerles una multa, los que los va a multar, a hacerles todo un procedimiento legal por estar haciendo estas prácticas. Es la misma, la ley 8839 con base al Ministerio de Salud, pueden llegar a hacerle un proceso y ellos van a tener que pagar estas multas. Por esa razón hacen un llamado a la población para que denuncien quienes realizan este tipo de actos.